¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué le hizo! ¡Ay, no, señor! Donay Quintero Reina permanece en delicado estado de salud en el hospital Rosario Pumarejo López debido a la herida machete que se registró este domingo en la organización Hernando Marín al sur de Valledupar. La lesión la recibió el afectado en medio de una riña que fue grabada por uno de los moradores de la zona. Según indicó un familiar de la víctima, éste no ha podido ser intervenido quirúrgicamente debido a la complejidad de la contusión. Las autoridades investigan este caso para identificar al responsable. El Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri informa que ya se encuentra prestando sus servicios implementando todos los protocolos y recomendaciones de bioseguridad exigidos por el Ministerio de Salud. Es nuestra finalidad brindar a nuestros usuarios la ayuda y atención requeridas en aras de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en niños con trastornos de aprendizaje y el desarrollo sensorio-motor. Somos el ejército de Dios para la recuperación de nuestros niños. Los esperamos. Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri